Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y esta vez es, bueno, son casi dos noticias en una Y es que directamente es una curiosidad sobre el mundo de Pokémon GO Y es que Niantic nos ha confirmado que los Pokémon ya no van a huir al usar la función de realidad aumentada plus en Pokémon GO Ya sabéis que esa nueva función de realidad aumentada plus es que se puede fotografiar a los Pokémon Por así decirlo ahora, sin riesgo de que escapen Y como podéis ver, pues se tienen unas imágenes muy bonitas, ¿no? Que hace un mal tiempo y de repente, pues eso, está Zapdos ahí en medio que parece que es el que lo está haciendo, por así decirlo, el mal tiempo Y es que ahora ya los Pokémon ya no escaparán al, por así decirlo, al utilizar esta nueva función de realidad aumentada en Pokémon GO Al momento de fotografiar a un Pokémon Y Niantic lo ha confirmado mediante las redes sociales, como estáis viendo en lo que es la foto del vídeo Y es que hace ya, hace muy poquito, los Pokémon podían no escapar, ya sabéis, al momento de usar esta función Aunque ahora se puede fotografiar tranquilamente sin que huyan Pero como ya sabéis, por así decirlo, los Pokémon sí pueden escapar al momento de intentar capturarlos Es decir, tú vas a hacer una foto y el Pokémon no va a escapar, sino que incluso a lo mejor va a posar o lo que sea Pero cuando vais a intentar capturarlos es cuando ya sabéis que pueden intentar escapar Estáis viendo unas imágenes muy bonitas La de Ninetales es preciosa, donde está Ninetales es muy bonito en el parque Bueno, la de Belice está muy chula Y bueno, la de Molte es que parece, si no tengo cuidado, que parece que por el volcán va a salir un poco, va a entrar en erupción, ¿no? Está muy chula, es una curiosidad bastante interesante Lo he visto así un poco, pues navegando un poquito por Twitter directamente Digo, voy a ver si han lanzado alguna cosilla más Y bueno, pues aparte de esa nueva curiosidad, que ahora directamente cuando hagamos fotografías no van a huir También se nos ha desvelado que hay un nuevo festival, por así decirlo, es el Festival Acuático Y es que regreso también a Pokémon GO, por supuesto Con la posibilidad de que aparezca Kyogre Shiny en las incursiones Durante este evento, pues como ya sabéis, habrá más posibilidades de capturar al Pokémon legendario Kyogre Varios colores, es decir, Shiny Y por supuesto, muchos beneficios más La web oficial directamente de Pokémon GO nos ha anunciado por fin un nuevo festival Esta vez el Festival Acuático Que regresa este año y ya está completamente operativo Y finalizará el 21 de junio, es decir, la próxima semana finalizará este nuevo evento Por supuesto, los beneficios que ya tenéis que saber, los que nos trae este nuevo evento Son los siguientes Y así como ya os estáis dando cuenta, es que aparecen muchas con más frecuencia Los Pokémon de tipo agua, como puede ser Magikarp o incluso Wildmare en todo el mundo Por supuesto, también aparecen Sheldr Shiny Que yo todavía no he visto ninguno, pero bueno, tiene que estar muy chulo ese Sheldr También, por supuesto, continúan las tareas de investigación de tipo agua Por supuesto, tenemos polvos estelares por 3 al atrapar Pokémon de tipo agua Los huevos de 2 kilómetros al eclosionar Pokémon También se incluyen a Totoday, Maskip y Corfis Por supuesto, los caramelos por 2 y los polvos estelares también por 2 al eclosionar huevos Y por supuesto, el Pokémon de tipo agua, por así decirlo, que aparecerá en esas incursiones Ahora es el legendario Kyogre Y por supuesto, luego una incursión así muy, muy aleatoria También tendremos esa posibilidad de atrapar a Kyogre variocolor o Shiny En estas nuevas incursiones Ya sabéis que se acabó el 7 de junio Hace nada de hace una semanita Se acabó lo que era que antes estaba Jojo Y bueno, directamente pues ahora como entra este nuevo evento De este festival acuático, por así decirlo Pues ahora tenemos a Kyogre Ha vuelto otra vez a Pokémon GO Y con esa posibilidad de poder conseguirle Shiny en las incursiones Así que no quiero alegrarme nada más Os quiero traer estas dos pequeñas curiosidades sobre el mundo de Pokémon GO Tanto el festival acuático que está ahora Que os estéis dando cuenta que sale mucho más Pokémon de tipo agua Que los huevos, sobre todo lo más importante Aparte de ese selder Shiny Esas incursiones con Kyogre Shiny También posibilidad de atraparle Tenemos, bueno, por 2, por 3, los polvos estelares Aparecen Pokémon de tipo agua Seguimos con esas teledas de investigación Por supuesto, lo que más no me ha gustado a mí Es que los huevos de 2 kilómetros Ahora incluyen tanto a todo, toda el Maskip y Corfis Como he dicho, el evento de este nuevo evento Del festival acuático Durará hasta el 21 de junio nada más Pero bueno, tenéis que traer esas pequeñas curiosidades Porque si estáis en la playa y esas cositas Al fotografiarlo, sabéis que no os van a ir No os van a ir Y podéis hacer unas fotos absolutamente increíbles Como las que habéis visto antes De tanto Zapdos, Moltres, incluso Bailiff O incluso las que habéis visto en Natales Que son absolutamente preciosas Increíbles Y son, pues eso, muy bonitas, ¿no? Así que espero que os guste Y os sigáis disfrutando de este pedazo de juego Ya sabéis que tenéis que tenerlos siempre actualizados No vais a poder jugar Ni tener estas nuevas funcionalidades Así que espero que al menos os haya gustado Este pequeño... Estas dos pequeñas curiosidades Por Pokémon GO Ya sabéis que intento traer un par de curiosidades Porque una se marearía el vídeo También un pelín corto, ¿no? Así que espero que os haya gustado Seguís disfrutando de este pedazo de juego Este pedazo de sarra que es increíble Disfrutar Y disfrutar sobre todo de esas vacaciones bien merecidas Tanto si habéis aprobado como si no Porque os habéis esforzado Así que al menos disfrutar Qué es lo que tenéis que hacer ahora en verano Y el que hayas suspendido Pues ponerse un poquito las pilas nuevas Y sobre todo recargarlas Descansar un poquito Descargar un par de semanas Pero luego ponerlos a full E intentar aprobar todas las que os quedan Para seguir, pues eso Seguir estudiando, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado Descansar y disfrutar Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!